Rumbo a casa, luego de un día de trabajo febril Solo pienso en mi amada y en aquella triste tarde de abril Yo estaba de guardia, de repente por la puerta pasó Destrozada y llorando, su lamento me rompió el corazón La echaron de donde vivía por falta de dinero Parece que un estafador la desfalcó por entero Su familia estaba muy lejos y no podía buscarla Le tomé de la mano y con gusto me ofrecí a ayudarla Yo vivía bien, mis finanzas iban de lo mejor Balaba mi riso y mis cosas con todo mi esfuerzo y sudor Un día un muchacho, una tesis me pidió transcribir Y en pocas semanas, muy amable me invitaba salir Pero no me imaginaba que aquel buen señor Con su cara bonita sería un astuto vividor Fiestas, mujeres, cerveza, en todo le rochaban Y mientras tanto, unos abogados de mi viso me echaban Y en la jefatura, esa agonía terminó Ahí encontré a esa persona, que mi destino transformó Ella lloraba sin consuelo Y el del suelo me levantó Y aquella triste tarde de abril Sería el comienzo de nuestro amor Ay, qué lindo Bello como tú Nunca me contó Quién era el tipo que la estafó Me dijo que se fue Muy lejos y jamás regresó No hallaba qué hacer Me llevó tres meses sin investigar Ni rastros, ni vistas Ni rastros, ni vistas Y no pude a aquel fulano encontrar Juré en que hallaría el maldito Que lastimó a mi amada Que toda esa humillación La pagaría muy cara Ahora ella tiene a alguien Que la defienda Y si un día me lo encuentro Lo pondré bajo tierra Si él supiera Que aquel muchacho que interrumpió Que le daba pena Fue el que mi corazón destruyó Lo vi en las noticias Y tuve miedo de imaginar Que sus piernas manos Con su sangre se puedan manchar Trato que no se den cuenta Que vivo preocupada Le rezo a mi virgen morena Para que no pase nada Quiero seguir con mi vida Sin miedos ni pasado Porque ese hombre tan noble Lo amo demasiado Y en la jefatura Esa agonía terminó Ahí encontré a esa persona Que mi destino transformó Yo te daré en calor Mi cielo En la jefe de mi corazón Y aquella triste tarde de abril Sería comienzo de nuestro amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!